La empresa Aguas de Barranca Bermeja citó este miércoles a rueda de prensa para informar la situación que se registra en la ciudad con el suministro del preciado líquido. El subgerente de operaciones Vicente Otero expuso lo sucedido con la turbiedad del líquido en algunas comunas de la ciudad. Desafortunadamente hemos tenido unos puntos donde se ha encontrado turbiedad. No son todos importantes aclarar, no son todos los puntos que hemos tenido esta problemática. Sin embargo nosotros esta situación la preveímos porque dentro del proceso mismo implementamos precisamente el sábado, domingo y lunes que se iba a presentar un consumo grande de agua o menos habitual. Acudimos al proceso de control de presiones, aumento del sistema de bombeo. Más sin embargo se nos presentaron por ejemplo un daño en Galán, una rotura, una tubería que normalmente genera problemas de arrastre. Técnicamente las directivas de la empresa expusieron lo que sucede pero se comprometieron a superar la emergencia que se ha presentado tanto a fines de año como a comienzos de 2018. Vamos a trabajar, vamos a trabajar por eso, vamos a hacer todo. Como les digo, este fin de semana nosotros hicimos un trabajo muy importante para minimizar el impacto, pero de alguna manera en algunos puntos se nos salió de control porque hubo áreas como la de mayor consumo que fue nororiente, estaba consumiendo 550 litros por segundo cuando normalmente consume 420. Ellos fueron los más privilegiados porque aquí no se verificó ningún tipo de afectación del servicio, no ha encontrado turbiedad. Mira que en esa área que es la de mayor consumo en la ciudad no tuvo problemas. La situación que se ha presentado con la turbiedad en el servicio de acueducto ha suscitado reacciones negativas en redes sociales, particularmente a quienes se sienten afectados por este servicio.